Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos no sale por acá ya llegamos aquí al río Guayalejo aquí que le conocen como la Peñita que bueno, miren que paisaje que paisaje aquí estamos, ya muchos caballos y miren que bonito que bonito, que bonito paisaje está por acá ya están tomándose fotos ya están tomando fotos, miren y bueno, pues acá estamos bueno, llegamos antes de empezar con los festejados comparito bueno, aquí hay internet también ya sin señal aquí está con el padrino Rolando, ya comparito que bueno, gracias por traer espuelas y caballos ahora tocó ser el padrino a usted, compadre y lo siento nervioso no, no, anda, relax anda crudo, compadre no, relax para mañana sí, porque empezó una fiesta de ayer me imagino es que vamos a matar los animales y es la excusa para echar una cheve esta ah, pero que bueno, bueno pues salvo que le quieran desear a mi compadrito Ángel y Ricardo 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 es el quinceñero Ricardo es el quinceñero y el señor, este Ángel este, la familia de Coser 65 años hoy nomás y se ve como de 15 él también pues unas palabras ¿es su cuñado, ya? es mi cuñado unas palabras para su cuñado, compadrito hacerle lo mejor el que siente le vaya muy bien en la vida y le echarle todo para adelante ángel y usted vea que viene siendo su cuñado que siga siendo la persona que es así de amable muy buena gente el don y su familia ¿dónde está él? aquí está ah, es el que está acá aquí está mi compadre usted viene de Guarul compadre ya está listo compadre aquí ya mire los caballos se está listando todos vamos con el quinceñero aquí está el quinceñero ¿cómo estás, compadre? antes que nada muchas felicidades gracias le digo que 65 pero parece que está el de 15 oiga pues ya llegó el día mire bastante rosa caballo sabe portar bien porque hay mucha gente que lo está acompañando puros amigos y familia aquí estamos no, ya listo vamos a arrancar a ver, explico vamos a arrancar de aquí a dónde vamos a salir aquí rumbo a Parallera 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 y ya agarramos a este ¿cómo se llama? acá por la orilla en la carretera hasta irnos hasta Pedro José Méndez oye Méndez dije no, yo no voy a andar ahí no, sí, no yo voy a andar en Pedro José Méndez pues es el mismo lugar ¿sabes que mucha raza la conoce como Méndez? por Méndez la raza que quieren bueno, vamos a ver el recorrido por dentro de la ciudad por la plaza principal la calle donde llegamos montar las letras y de ahí le seguimos ya para Méndez bueno, por la raza que si quiere este alcanzarnos por ahí y la verdad que esté viendo que quiere venirse a la cabalgata invitados oiga, invitados también para la fiesta también la raza todos a la fiesta los que van a estar tocando bueno, ahorita están tocando los compadritos ¿qué es la picota? eso sí y por más de rato va a estar ahí vi mi compadre herencia huasteca acá está de este lado y en la noche ya los Quintana ya pone buena la fiesta ya dijo compadrito dile que bueno que la familia Alcocer Alcocer Ramírez Ramírez Olvera Olvera oiga, ¿dónde está el quinceñero? gato ¿no ha llegado? sí, ¿dónde está? dígalo ¿dónde está el quinceñero? ok a ver, vamos a verlo por acá con el señor Ángel bueno, sí, ok ¿dónde está el quinceñero? ¿cuál es el quinceñero? hola, hola ¿cuál es el quinceñero? ¿quinceñero? los dos ¿quinceñero? sí bueno, sí estamos probando equipo de sonido ¿cómo está compadrito? felicidades compadre muchas felicidades ya se dejó con cabalgata ¿por qué con cabalgata compadre? dos, dos ¿me gusta la cabalgata? sí ¿cuál va a montar usted? aquel que traen allá ¿a de aquel lado? no está buena ¿y los que están por acá que son sus amigos suyos? amigos ándale compadre ¿lo van a bañar al rato? no, no baño no baño no es boda bueno, aquí estamos ¿y ellos quiénes son, compadrito? es mi sobrina el sobrina el compañero ¿usted es su papá? sí ¿cuántos son en familia? ya los cuatro nada más ¿cuatro hijos? dos, dos, perdón ¿el quinceñero y usted? no, él es nieto ¿nieto? ajá el quinceñero es nieto ah, nieto es hijo de un hermano mi hermano ah, ok yo estaba pensando que era el hijo el nieto entonces de don ángel díganme los datos bien por favor porque mi compadre no, pero qué bueno lo quiere como un hijo a final de cuentos bueno, entonces es nieto el compañero y este pues el abuelito que ahorita los confundí no sé cuál es el de quince años bueno, oiga pues unas palabras que le quiere decir a su papá pues muchas felicidades ya sabe que le quiero mucho que le deseo lo mejor y pues bueno a disfrutar y al igual a mi hijo y al sobrino bueno, sí dos, dos estamos probando el equipo de audio bueno, pues hasta la noche a disfrutar la fiesta ahorita los estoy viendo muy así tranquilos y todo al rato a ver cómo van a andar baili, baili empolvados y todo después de dos horas ¿qué es? la noche el antes y el después no, está bueno y ustedes que son primos amigos, familia yo soy nieta de Angel ah, nieta mire, dile puso una palabra para su abuelito pues que lo quiero mucho y que le deseo lo mejor siempre en su vida andile, pues que bueno bueno mi compadre Guarura ¿qué es usted? ¿qué es, compadre? sobrino de él sobrino de él atagüe, atagüe y aquí está este ¿va a montar usted este? no, es de un primo ¿del cumpleañero? no, de otro de otro que anda ahí oh, pues bastante familia compadre compadre en la comida les toca a ustedes bueno, hasta eso ahorita les toca desde la cabalgata para que tiene sonido ya ve que ahorita va a traer a los compadritos de los picoteros de los dos de San Carlos ajá todos de San Carlos se llama así es está bueno pues vamos a darle va a ver música regional va a ver las tres músicas que hay aquí a ver si lo oigo bien compadre son los los dos de San Carlos pero ahí tenía una palabra antes que es tamborileros o no, ¿cómo? es tamborileros de Linares aquí en Tamaulipas es picota sí, no digo pero, pero, perdón ustedes tienen el nombre ahí en el Facebook ¿cómo? ah, picotero los dos de San Carlos ah, picotero los dos de San Carlos sí ándele pues a mis compadritos aquí, bueno va a ver los tres tipos de música va a ser pues esta que es muy regional de la calle San Picota de San Carlos la huasteca que va a ser con herencia huasteca y la tradición norteña como dice con los hermanos Quintana hasta son carnales ¿no? se parecen al que uno salió morelito y otro güerito hay cualquier cosa pero pueden encontrar la página en Facebook la página por los dos de San Carlos picota los dos de San Carlos en Facebook en la página están picotero están todos los videos y el contacto directo Ya dijo compadito, no pues aquí estábamos Y mi compadre que va a dar el otro cliente También van a andar ahí compadre Es el hijo adoptado de ellos El hermano adoptado No que bueno, que bueno pues aquí estamos Entonces nuevamente las redes sociales compadre Y viene siendo ahora si que Este, teléfonos 834-175-3180 Lo repito, 834-175-3180 Contacto directo Ya dijo compadito, van a ver como mueven ahí El tamborazo y el clarinético Ya dijo, ya dijo, bueno pues acá está Vamos a darle por acá tantito Pues acá andamos con la raza Todos los veo muy Muy este Como les diré, muy tranquilos No andan cruz ya que no Apenas va a empezar la fiesta ahorita Son de donde todos de aquí De compuertas Andenle, vamos a estar aquí hermanos de acá De compuertas y bueno, pues a disfrutar la fiesta Acá estábamos desde El río Guayalejo Saludos Ay, ya me salió De donde vienen ustedes compadito De Méndez La raza de Méndez Aquí acompañando Y bueno mire Vamos a darle más para acá Que compadito, listo? Listo Ando caminando a ver si encuentro la realidad de las cervezas Pero no la veo ¿De donde vienen ustedes compadre? El 5 de febrero 5 de febrero Andele está bueno, no puede disfrutar la fiesta Ahí estamos Mire, pues mucha gente de a caballo Sigue llegando Compadre, ya se atrepar Aguas compadre, no se caigan No, está acomodando la silla A verlo Acá todos los hermanos de a caballo Compadre, ¿cómo andamos? Yo pensé que estaba ¿Eh? ¿Cómo estamos, don? Muy bien, bien ¿Cómo le va? Buenas Todo bien Oiga, pues unas palabras para el festejado Oiga, que cumpleaños A don Ángel Felicidades Muchas felicidades Y que muchos días de estos Y a Ricardo del Nieto Bueno, porque son dos festejados El día de hoy, ¿verdad? Ah, sí No, está bueno ¿Cómo se hacen bien ese día? Es todo, es todo Y pues, pues, hermanos cabalgantes Mire Que se acomoden Que se acomoden así Mire Ahí estamos, ¿eh? Compadre, este Cabalgantes de Lleras De acá, de estos rumbos Vamos a darle por acá ¿Qué onda, compadrito? ¿Cómo andamos? ¿Qué? Estás tomando café ya, compadre Mira Compadrito, ¿cómo andamos? Bien, bien ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, todo bien ¿Eh? ¿Puro vía de casa? ¿Todos vienen de ahí o qué? ¿De vía de casa, mira? Sí Ya está, compadrito ¿Dónde dejaron el viejón? ¿Dónde está don Carlos? Don Carlos, allá se quedó ¿Ya se quedó? ¿No vino? No, solo dejaron Oh No, hombre Bueno, bueno Sabe para la otra Miren nomás Es que traigo aquí Agarra esto Y se me mueve más No había visto Y acá, como en esta cámara Que traigo acá Trae estabilizador Ni me había dado cuenta Que me traje la gorra Hasta ahorita que me estoy viendo Y pues bueno Pues acá estamos Como les decía Acá andamos del río Guayalejo Aquí le pusieron la peñita Creo que así le dijeron la peñita No sé por qué le dicen la peñita Pero así le dicen la peñita Este Me traje el sombrero Bueno, la traje por allá Pues estamos contentos Estamos por acá En 15 años De Ricardo Y 65 años Del abuelito Que se llama Don Ángel Alcocer Y pues bueno Ahora sí que contentos Están por acá Sigue llegando Dormos de a caballo Estamos a arrancar Un ratito más Y pues les digo contentos Están va a empezar la fiesta Y de aquí la fiesta Hasta que el cuerpo aguante Porque va a haber música De picota Va a haber música De huasteca Y va a haber música Ahora sí que norteña Con los hermanos Hermanos Quintana Y pues acá vamos A ser hermanos cabalgantes Mire que voltó la cámara ¿Y dónde viene usted Es compadito? De San Rafael De San Rafael Mire No, pues está bueno Qué bueno que vinieron Acá a acompañar Son amigos de Don Ángel De Juárez, Nuevo León Venimos De Juárez usted A acompañar a Un amigo Ángel Al placer Aprovechando unas palabras Que le quiera decir Al compañero Al compañero Con muchas felicidades Que Diosito Nos lo guarde Muchos años Angelito Todo el mundo lo aprecia De parte de Todos sus amigos Digo que se ha portado bien Porque Mire 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 No hay mucho Y te da falta Mario Yo venía a la carrera Y dije No hombre Que vamos a ver Más de ratito Porque te da falta Inllegarraza Está bueno ¿Cómo se llama usted? Francisco Ponce Paco Ponce Ande Paco Ponce Ande Ande pues Ahí de Méndez Bueno pues acá estamos Comparito Pues disfruten la fiesta Disfruten la fiesta Y bueno vamos a seguirle por acá Con los hermanos de a caballo Ustedes vienen a la cabalgata Compare Sí Andele Damas de a caballo También Mire Y jovencitos Esto Ahora sí que es Mira ¿Ya tú me haces? Ah bueno Este Ustedes de dónde vienen Compare De Independencia De Independencia Oye Ya se me hagan caras Con si Ya los había visto Bueno pues disfruten mucho La fiesta Y a cabalgar Y no más De este lado Que con este Estabiliza la cámara Pero a mí se me mueve La mano ahí Con el celular Este no tiene estabilidad Para nada Pero bueno Compad Ahí trae la invitación Vamos a ver si van a ir A la cabalgata La ruta del cuadrado Porque ya me lo ves La otra vez El otro mes Y no más Y de fondo Allá del río Guayalejo Que vamos a darle Cabalgante de Yera Cabalgante de Yera A ver Pues ya compadito Ya que me dijo Cabalgante de Yera Que aquí los agarro a todos Unas palabras Que le quiero decir al festejado Unas un poquito más fuerte Para que escuche hasta acá La maestra Bueno Pues si no habla uno Van a tener que hablar Todos Te agarro un corte Pues como vega Para el festejado Muchas felicidades A los dos festejados Son dos Sí cierto Aquí andamos Acompañándolos Andile pues Y ahora sí que Listo ya para cabalgante Ahí la traigo Ahí la traigo Ahí la traigo Ahorita le pongo ahí El nombre no se preocupe Eso no hay problema Ahorita la vamos a entregar también Porque ahí las traigo Las invitaciones La vez pasada Porque ahí se les ha entregado Las invitaciones Pero ya saben que Todos están invitados Así como Hay damas de a caballo Por ahí hay jovencitos También Niños No tan jovencitos También acá ¿Verdad? Pero todos están invitados A la otra Recuerden Es una cabalgata Ruta de amor Yo digo que Todas las cabalgatas A final de cuentas Ya creo que en 6 años Me he encargado también De estar quitando Eso que el rato Yo también tomo El que toma toma El que no toma no toma El niño aquel no toma Toma agua La maestra no toma Toma va a tomar agua La jovencita no toma Va a tomar agua Mis compadres Son igual de borracha Entonces aquí se va a llevar Pero eso Esa mancha Que decían Que puros borrachos No es cierto Nada que ver Es un cabalgata 100% Este de familia Y así es la cabalgata También la ruta El cuero Y pues bueno Vamos a seguirle por acá Cuando me grabé Yo era Se fue la señal Se salvaron Compadres Para la invitación Pues aquí estamos Pero aquí siguen Las cámaras grabando Diviértanse mucho Aquí agarra la señal Y bueno Pues aquí estamos Miren nomás Qué ventas están Paseas aquí En vivo Aquí estamos Del río Guayalejo Aquí le dicen ¿Cómo la peñita? ¿Por qué la peñita? Porque hay una peña Una peña Que hay una peña Pero ¿Por qué le dieron la peñita? ¿Y por qué tan sola? Ya mire Estamos esperando Andileta Ya el arranque ¿Verdad? Ya Es todo Miren nomás Qué chula el agua Bien verde Miren Bien verde Miren Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para cabalgar? Y me vengo a este lado Porque Acá están Ahora sí que ¿Qué vienen siendo ustedes De De los festejados amigos? Amigos Andileta ¿De dónde vienen ustedes? Estamos en el norte Andileta ¿Ustedes dónde también? De por allá Pues cabalgar Oiga pues ya que Está el caballo Que agarre unas palabras Para el festejado Felicidades Muchos días de estos Que la pasen muy bien En compañía de su familia Andileta Andileta pues eh Muchísimas gracias Por tener el honor De que nos invitó Andileta pues que bueno Que bueno Y que se diviertan también Aquí va a ser Pues la fiesta Que hoy viene siendo Para todos Siguen llegando caballos ¿Listo compadrito? Eh Anda con cara como que De ella que no tomara ayer Ah es que fue la fiesta De San Jujito Había que festejar No pues está bueno Que falta unas palabras Oiga Para el festejo Eh Oiga Estaba viendo ¿Qué es la montura? ¿Cocodrilo? Mire Eh Eh Que barro Ay es nueve zona Ah y es mía Dice JR Mire ahí están las iniciales Eh Por eso me acerqué No está bueno Ahí está mire De acá seguimos Vamos a cerrar De caballo Vamos a Aquí se va la señal Y se está viniendo Y se va y se corta Y Se viene y se va Y es raro Aquí siempre hay señal buena Aquí estoy grabando Con la cámara ¿Y ustedes de dónde vienen Comparitos? De Méndez De Méndez Andileta ¿Y ustedes son qué? Familiares amigos Familiares ¿Qué vienen siendo? ¿Primos? Sobrino Sobrino Andileta ¿Usted es hermano? Sí Andileta Bueno pues el sobrino Hay unas palabras Para Para los festejados Bueno ustedes son dos ya El nieto y el abuelo No pues Primeramente Agregando la invitación Y más que nada pues Vaya acompañándolos En su festejo Verdad Con todo el ánimo Esto ¿Usted de dónde viene De Méndez De Méndez Sí Andileta ¿Y usted don? Sí También de Méndez Sí Unas palabras para el carnal Es el más chico El más grande Sí ¿Ese es el más chico? Es el más chico Es el más chico que él Ah mire Ah que bueno pues Hay que Muchos años Te cumpla más Te decimos Que bendiga Felicidades Andy ¿Cuántos hermanos son en total? Somos Somos 14 Ay cuesto 14 No Pero fueron bastantes Como quedan hermanos Ahí Bueno ¿Y ahorita van a andar ¿Cuántos aquí? Ahorita Andan Pues casi la mayor parte Ahí estaban Ah bueno Ahí usted ya habló Ahorita Ahorita me dice Aquel Aquel Para agarrarlos a todos Porque creo que don Ángel Se merece que todos Le den unas palabras A sus hermanas Porque ahora sí que Este bueno Es el cumpleaños El toca del día Bueno pues que si viertan mucho Ahí estamos Chabalón Andile pues Y vamos para acá Se ve que este carro está solo Es mío yo creo Aguas aguas Se regalo ¿Ya listo compañero? ¿Desde dónde viene compañero? San Isidro San Isidro Oiga unas palabras Para el compañero Ah que muchas felicidades Que siga cumpliendo Años más Y que la pase bien Que le hice muchas ganas Andile Aquí han ganado Todos los cabalgantes Es todo Es todo compañero Todos los cabalgantes Aquí está Mire El salsopón Aquí anda tocando Bueno Mientras grabamos En vivo Porque se va a la internet Mire Con su sombrero Bien tamaulipeco ¿Va a montar oiga? Sí Andile ¿De dónde vienen ustedes? De San Isidro Ah Vienen con él Sus hermanos Sus hermanos Andile pues Y lista para Para disfrutar la fiesta ¿Cuántos vienen ahí en total? Siete ¿Siete? Miren No si les gustan Las cabalgatas Ahí los esperamos En la cabalgata De Ruta del Cuarudo Ahorita me acuerdan Para darles Una invitación De la Ruta del Cuarudo Ahí traigo las invitaciones Que les voy entregando Es hasta el 24 De noviembre 24, 25, 26 Viva la experiencia Se la recomiendo Ah mire Andile pues Acá estamos Con la raza No digo Antes decían Los cabalgantes del futuro Ahora digo No son los cabalgantes del hoy Pues aquí andan cabalgando Compadre Echale ganas Es el que andaba Aquí está Acomodando la montura Mi compadre Y pues mire Muchos hermanos de a caballo Muchos hermanos de a caballo Ya que alistando Es que todo tiene que ver Con todo Mire por si era aquí Mi compadre Le tocó Le tocó Le tocó Le tocó La de esta cosa Poner esta El remolque Porque aquí van a ir ¿Qué los músicos compadre? ¿Van a ir músicos aquí? En la troca Ah en aquella troca ¿Y esta para qué La van a llevar? No se ocupó Ah no se ocupó Oh mire Vamos a ver Que estaba más grande Esta para nosotros Allá estaba Muy Muy chiquito Pero bueno Pues acá andamos Acá andamos Ya todos listos 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 La raza que viene También Chavalón Bien vaquero ¿De dónde viene compadre esto? De Zapata Mira la raza Zapata ¿Cómo está chavo? La raza Zapata Mira Es todo ¿Ya listos comparito? Listo Es todo Es todo Es todo Ya se está juntando la gente Ya tenemos un ratito más Nos vamos a ir Y pues contentos Está por acá Contento está por acá Y nomás Que chula No 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 ¿Para qué lo quiere? No Que también hace falta Ya que los agarré Quiere juntos A los dos A ver si se voltee Vuelvete Vuelvete Vamos a preguntarle ahorita Primero ahorita vamos a ir con usted Vamos a ir con usted Acá mi comparito Este Pancho Tor se dejó venir Oiga Pues unas palabras aquí Para el festejar Al amigo Ángel En su aniversario Le digo que se ha portado bien Porque mire cuánta raza vino Oiga Miren ¿Eh? Es un amigo Es amigo Y tiene mucha Política Juan ¿Eh? No No Puros amigos Puros amigos Don Ángel Don Ángel Don Ángel Para presiden No Qué bueno Qué bueno Y eso es lo bonito Lo que hablo así bien Y acá mire Se nos estaba escapando Ya todos hablaron De dónde andaba usted Oiga mire Oiga pues ya que tiene aquí Ahora sí pones ahí con su esposo Unas palabras para su esposo Oiga Mucha felicidad Mucha felicidad Me da gusto Que sea toda la gente Me da gusto Que sea toda la gente Aquí acá No le digo nada Andale pues Pues aquí está Le digo Que se ha portado bien Porque hay mucha gente Y qué bueno Y también bueno Y ahorita es para el nieto También unas palabras Ay para mi nieto hermoso Que lo amo demasiado Oiga yo andaba diciendo Que era su hijo Y dije bueno Le digo es que ya no sabía Cuál era el quinceñero O Don Ángel O Ricardo ¿Hay otro uno? Sí Pues acá estamos Mire ¿Se dejó venir don? ¿Cómo está? ¿Buenas? ¿Buenas? Andale pues aquí Por los hermanos de a caballo Bueno Te van a tomar fotos Ya le vamos a poner falta Desde vieja ¿Cuándo se trajeron? Dos, cuatro caballos Don Carlos Le vamos a poner falta Y dije no Como que no va a venir Aquí estamos tarde Pero sin sueño Oiga pues ahora sí Que unas palabras Para el festejar Oiga Ah no hombre Pues ya sabe que él Que somos amigos de él Desde ya de Municipio de Casas Del Nuevo San Francisco Y le deseamos Toda la felicidad Y que su festival Y su cumpleaños Todo le salga muy bonito Llegamos muy tarde Que nos disculpe Pero aquí estamos No hombre Vamos llegando Apenas va llegando la gente Apenas va llegando Muchas felicidades Andy creo que sí Bueno pues ir Van a bajar los cuacos ahorita ¿Con quién viene? Con los hijos Mire no más Familia Familia Pura familia destacando Como decíamos por ahí Fue la primera familia Que grabamos ahí En Escuelas de Caballos En Villa de Casas Ya hace seis años Y sigue igual Don Carlos El tiempo no pasa Para usted Ojalá 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 Pero Bueno mire Sigue llegando Mucha gente Está bueno Carlos Aquí vamos a dejar Que bajen los caballos Mire no más Mucha gente Mucha familia Muchos amigos Y ahorita nos vamos a mover Al parecer Y vamos a darle Música Pero que bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar ¿Cómo están? Listo, aquí saludando a los amigos Miren aquí están los compadres Bueno, venga pa' acá Bueno, ahorita que pasa el cálculo Mira, hay que estar en el pueblo Mira, aquí saludando al festejado Siguen llegando los amigos Dejando caballos Y bueno, pues acá estamos Ahora sí que Pónganse por ahí Ahorita para la foto Comparito Unas palabras aquí para el festejado No, pues aquí andamos Todos presentes Acompañando ángeles Con caños Chavo que también cumple 15 años Y nos dejamos venir La cuadra los compadres Y la forrajera Que anda también Por acá Sí, sí, sí ¿Se dejaron venir compadres? Así es Acompañándolo Bueno, así que acompañándolo Puros amigos Puros amigos Puros amigos, oigan Y siguen llegando Un recorrido aproximadamente ¿Cuánto tiempo? Unas dos horas Dos horas Unas dos horas Bueno, pues aquí disfrutando Y ahorita Y ahorita, oigan Y si va a haber chevio ¿O no va a haber chevio? ¡Ay! Y música Y de todo Aquí vamos a disfrutar La fiesta Hacia con Ángel Y mi compañero Ricardo Al coser aquí La familia Al coser Aquí estamos Y arre porque se alcanza Hacia con Ángel ¡Gracias! Música 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 ¡Vamos allá! 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 Compartan, compartan Rosita, miren nomás Aquí venimos, aquí venimos Con los festejados ¿No te vas a caer? ¿No te vas a caer? Miren nomás Cuantos hermanos acompañando aquí a los festejados Muy padre esto bonito Ojalá Ojalá y no Se pierdan las costumbres Miren nomás Es lo bonito Del rancho Saludos, saludos Saludos, saludos A toda la racita por ahí Vamos a llegar a los arcos por ahí Miren nomás Miren nomás Aquí venimos, aquí venimos Vamos a llegar A los arcos Feliz viaje De aquí para allá Vamos caminando Vamos aquí caminando Vamos aquí caminando Vamos aquí caminando Vamos aquí caminando Vamos a llegar aquí Feliz viaje Por aquí El festejado El cumpleaños Deñeros Van a llegar a las letras De ahí van a llegar a las letras Por ahí Por ahí Vamos a correr yo también Tú están corriendo Yo también Ahí están Van a hacer las tomas Por aquí Unas fotos ¿Cómo se siente, Iga? Bien, bien Qué bueno Miren nomás Eso es bueno Unas tomas Unas fotos por aquí Por ahí Por ahí una foto Por ahí una foto Ahí va otra, ahí va otra Listo Listo Vámonos 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 Vamos a caminar en un rato Pues ahí viene la cabalgata, miren nada más Con los dos de San Carlos, oiga Y ya sabemos dónde están los elotes ricos por ahí, compad Una picota, ya ya nos festejamos, miren nada más Salud, salud Sonte el burrito, ahí también es el don del burrito Miren nada más, damas de a caballo, niños Salud, salud, miren nada más Ahí viene toda la raza Saludos a Froyera, le pudo el pinto, miren también la raza del pinto Saludos a los Ignacio Zaragoza Así que todos los compadres, saludos a todos que abarca mucho Mis compadres ahí Mis compadres, saluditos, saluditos, forrajera ¿Qué es? La forrajera, los compadres, sí señor Andele, pues saluditos, saluditos Mire, vos hermanos de acá, venga, bastante gente que se dejo venir, eh Es lo bonito, saludos, saludos Ahí está Saludos, saludos López Mateos también, es compadre López Mateos Miriam Zapata, Méndez, a toda la raza que viene de muchas partes Ahora sí que les mandamos muchos saludos Arre, arre, compadres Saludos, saludos, saludos Andele Ahí está, compadres, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Vía de casa, vía de casa Saludos, saludos Ahí estamos, compadres Saludos, viene nomás Provecho, provecho Van tomando café a peno mediodía Café amargo, ¿verdad, compadres? Saludos, compadres Saludos Saludos, ahí viene más raza de caballo Y sigue pasando la raza Arre, compadres Saludos, saludos Bien, bien nomás Saludos, saludos 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 Miren el festejado también a coparte, a coparte lo que es el puente los otros tejados, los otros tejados que vienen tambien, cabalgando bien y 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 a ver porque vienen solos ustedes porque vienen solos muchachos a la foto a la foto mire esto es todo mire ya siguen los hermanos de acá vienen más a vienen más miren más hermanos de a caballo aquí saludos saludos ahí la llevan ahí la llevan ya vamos a llegar ya vamos a llegar donde es la comida como va don Carlos pudo bien casas mira que me venía deshidratando por eso hay que tomar un refresquito para la deshidratación de los refrescos azules jajaja y bueno mire aquí culminamos con estos muchachos ah no si no las muchachas estoy aquí en allá terminamos con acá las muchachas y y se acabó la carrera saludos compadre ahí viene mire los tres de a caballo eh con la canción con el corrido saludos saludos adiós 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 mire más ahí va la foto la foto es todo ahí viene ahí va la foto ahí está listo y seguimos en el cabalgato bueno pues aquí estamos con otro hermano del señor Don Ángel Don Ángel Alcoceri oiga pues unas palabras bueno para comenzar que anda haciendo aquí ah es que es el conductor designado aquí le tocó la che eh miren nomás nos tocó el reporte de cerveza con quien viene por acá ustedes que son familiares amigos familiares ah es que tío no es el hijo ah tú eres hijo ah mire yo le estaba dando hijo el nieto el cumpleaños ah pues compadre bueno antes de que la cabalgata hace algo que le quiere decir a su papá que cumpleaños y a su sobrino no es mi hijo ah es su hijo ah mire bueno ya di con el acertijo pues a su hijo oiga muchas felicidades a los dos que se diviertan que costó la fiesta y aquí va a haber tres músicas le digo por allá viene la picota San Carlos lo que ahorita va a ser herencia huasteca si va herencia huasteca y por la noche como dice la tradición norteña con los hermanos Quintana oiga pues ahí viene la cabalgata ya nos vamos ya nos vamos saludos a protección civil ándele pues mire vamos a llegar ya vamos a llegar racita mire no mas ¿Cuántos hermanos a caballo está aquí acompañando a los festejados? Más o menos de 15 minutos o menos de 15 minutos. y no más ángel y te mando con los aplausos que te merecen y te merecen está llegando Rosita, miren nomás bravo, bravo, bravo miren los festejados, los festejados ahí vienen miren nomás miren nomás cuantos hermanos ya acabo acompañando aquí los festejados mi madre está la mañana me creeré en Guadalajara venimos todos con gusto mi madre a felicitarme el abrazo, el abrazo, la madre del Salvador el día en que todas mi cer Anderón, todas las colores En la vida de los ríos Cantarón, corrisen y oídos Y aquí en la vida de los ríos Y aquí en la vida de los ríos En la vida de los ríos Y aquí en la vida de los ríos ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, buscamos con los ríos! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí va otra, ahí va otra Ahí están las mañanitas Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Bravo, bravo, bravo Miren nomás cuántas hermanas de a caballo acompañando aquí los festejados Bueno miren, cuánto van a dejar los caballos por ahí amarrados Este día voy a adorar Hoy por ser nuestro cumpleaños Venimos a cantar ¡Felicidades! Bravo, bravo, bravo ¡Fuerte aplauso! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!